Saludos, queridos amigos, gracias por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Andy García y esto es un día como hoy en la historia. Hoy es 26 de julio. Si me ven por ahí a Sandra Bullock, Jason Staten o Mick Jagger, me los saludan. Hoy están de cumpleaños. Felicidades chicos, estas son las efemérides. Hoy los cubanos conmemoran el inicio de la Revolución Cubana. La primera revolución del continente americano. Allá por 1953, cuando un grupo de jóvenes liderados por Fidel Castro intentaron tomar el cuartel Moncada, ubicado en Santiago de Cuba. Allí daría inicio a la revolución que daría al traste con la caída del régimen de Fulgencio Batista en 1959. En 1933, el gobierno del Reich promulga una ley de esterilización con el fin de mejorar la raza alemana. ¿Qué? Sí, los nazis tenían unas ideas. Una ley que condenaba a la esterilización química, a criminales y pacientes con enfermedades genéticas, tales como hemofilia, albinismo o ictiosis. Y también a los afectados mentalmente, tales como esquizofrénicos o trastornos bipolar y epilepsia. Otro horror de los nazis, señor. En 1947, fue establecida y puesta en marcha la Central Intelligence Agency. ¿La qué? La CIA, papá. Así se dice en inglés. O Agencia Central de Inteligencia Gubernamental de los Estados Unidos en español. Esta fue creada por el entonces presidente Harry Truman, con el fin de obtener información y preparar operativos que protegiesen la seguridad del Estado. En 1956, Egipto nacionaliza el Canal de Suez y da comienzo a la invasión anglo-francesa. Andy, ¿cómo sigue? Pues déjame hacer un poco de historia para que nos entendamos. El Canal de Suez fue financiado por Francia y Egipto. En Inglaterra compró a Egipto el control del mismo, con lo que controlaban el transporte de petróleo desde sus colonias hacia la capital. El presidente egipcio Gamal Nasser quiso nacionalizar el canal, lo que atentaba contra los intereses de Francia e Inglaterra, quienes controlaban el canal para entonces, por lo que ya te puedes imaginar el titingo que se armó. ¿Qué? Pues sí, esto dio inicio a la también llamada Guerra del Sinaí, la cual culminó con la victoria de Egipto, quienes lograron quedarse con la nacionalización del canal. Ya en la República Dominicana, en 1899, el presidente Ulises Heróel Lís cae abatido en la ciudad de Moca, víctima de un atentado a tiros perpetrado por Ramón Cáceres y Horacio Vázquez. En el 2015, el ex lanzador de Grandes Ligas, Pedro Martínez, es exaltado al Salón de la Fama del Béisbol, convirtiéndose en el segundo dominicano en llegar a Cooperstown, junto al también ex lanzador Juan Marichal. Estas han sido las efemérides de un día como hoy en la historia. Qué bueno compartirlas con ustedes así entre amigos. Nosotros nos vemos en una próxima. ¡Gracias!